Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la Pachamama? Hoy, primero de agosto, la octava festividad San Santiago Apóstol, aquí en Chimbo, provincia de Yunguyo, región 1. Gracias, gracias al hombre de los mayores, 20-22, esa matraca que suene, así se va, así se nos da, gracias, amigos de Futurati, el hermano de Futurati, hoy dice que gracias, que hay. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.